Fue una infancia muy triste, la verdad, ya que papá era una persona alcohólica, mi padre era un hombre muy violento, masacraba mucho a mamá, a nosotros los hijos, y de esa manera comienza una infancia muy triste, muy sola, bien difícil como para un niño. Yo quería que papá fuera diferente, que fuera una persona que nos pusiera atención, que nos amara. Pero no solo el alcoholismo de su padre le causaba dolor a Mario Díaz, sino que el nacimiento con discapacidad de su hermano menor le complicó aún más su vida cuando Mario era muy niño. Mi madre se pasaba mucho tiempo en los hospitales por cuidar a mi hermano y eso hacía que me dejara a mí abandonado. Comía en los comedores públicos y pues pedía comida en las casas de las personas adineradas. Pero el miedo y el rencor que guardaba su padre comenzaron a transformarse en violencia. Porque era muy agresivo en la escuela. No pude llegar a terminar mis estudios primarios porque por esa actitud. Muchos niños salieron lastimados, golpeados y yo tuve que dejar la escuela por lo mismo, porque era muy agresivo en la escuela. No pude llegar a terminar mis estudios primarios porque por esa actitud. Eso era lo que me inculcaba, la agresividad, la tristeza y la soledad. Y siendo yo adolescente, parecería que todo cambiaría cuando... Alguien me dio la oportunidad de aprender el oficio de radio. De 18 a 20 años logré destacar en varias estaciones de radio de Guatemala. Hola, hola, ¿cómo están amigos oyentes? ¿Cómo están? Llegó su amigo el que está ahí. Adelante, por favor. Logré ponerme en muy buenos lugares. Tener programas, conducir programas que alcanzaron un buen rating en la sociedad. La gente oía el programa, era muy interesante. Yo era muy motivador. Hola, 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 ¿cómo están? Tuve el personaje, un personaje en la radio. Yo nunca me identificaba como Mario Díaz, sino como un personaje. El paisa. Y como corolario a los logros para el paisa, Milena llegó a su vida. Yo me casé a los 18 años. Era muy joven. Mi esposa tenía 17 años. Pero las promesas de amor pronto se esfumaron. Yo empecé a involucrarme en eso. Las mujeres, las fiestas, las falsas amistades. Ellos querían ser amigos de alguien, del medio de comunicación. Querían ser amigos del paisa. Y bueno, me llamaban. Me llamaban por teléfono, me decían, ¿cómo estás paisa? Yo quiero invitarte a una copa. Yo no bebo. Venite, te vamos a invitar. Entonces, cuando tomé la primera copa, me fue gustando, me fue gustando. Y esto fue ya de casi todos los fines de semana para empezar. Pero los tragos de fin de semana se convirtieron en una práctica diaria que comenzó a afectarle seriamente. Me quitaron el trabajo. Hoy no podés, venís mal. Corta, corta, sácalo del aire, corta. ¿Sabes qué? Te vas. En este momento te me vas de acá. Fuera, fuera acá. Yo soy el paisa. A mí no me importó porque yo tenía un poco de dinero guardado. Yo dije, tengo dinero, voy a esperar que pasen unos días y luego voy a tocar puertas por otras radios. Yo soy el paisa. A mí me pueden dar trabajo en otros lugares, me conocen. Pero conforme fui tocando las puertas de aquellas radios, no me abrían las puertas. Y en poco tiempo, el popular paisa, presentador de radio, incluso comenzó a destruir lo poco que había construido. Mi familia, ellos también estaban sufriendo. Mi esposa se fijaba mucho en mí. Empecé a tratar la mano. No te tengo que avisar nada. Él, o sea, él no le daba lástima, no le importaba que yo era mujer. Él me agarraba del pelo, me arrastraba de un cuarto a otro. Y incluso a veces como que perdía el sentido. Y me quedaba así, ida de mi mente, esperando que él terminara de golpearme nada más. Yo recuerdo una vez que le pedí un cabezazo a mi esposa en la nariz y se la rompí. Pero la degradación de su vida le llevó a Mario a extremos inimaginables. Cuando terminaba a veces así de pegarme a mí y el niño comenzaba a llorar, él era muy pequeño. Lo tomaba muy bruscamente desde sus bracitos y lo aventaba de un lado para otro de la cama. Mi nene ya le tenía miedo. Pero estas no fueron las únicas consecuencias. El alcoholismo de Mario llegó al punto que... Empezó una escasez muy dura en casa. Se me olvidó. Se me olvidó la familia, se me olvidó mis hijos. Ya había nacido otra bebé, la cual murió de desnutrición porque no había que comer en casa. Mi esposa no tenía leche en sus pechos para darle de mamar a la nena. Ya no tenía dinero. No me prestaban dinero porque ¿quién le quiere prestar a un alcohólico? Y habiendo destruido su familia y habiéndolo perdido todo, Mario tomó una desesperada decisión. Empecé a caminar en las calles. Todo se había arruinado en mi vida. Había perdido mi trabajo, había perdido mi familia. Ya había muerto mi niña, la que murió de desnutrición. Y aún incluso ahora mi hijo, el mayorcito, Javiercito, estaba enfermo del corazón. Todo estaba malo en mi vida. Y yo decía, ¿cómo me quito la vida? ¿Será que me tiro a un carro y que me aviente y que me mate? ¿Será que me pongo una soga al cuello y me mato? ¿Será que me corto las venas? No hallaba cómo hacerlo. Yo quería que fuera rápido. Perturbado y agobiado por su lamentable vida y sin saber qué hacer aquella noche. Me encaramé en la baranda del puente. Empecé a sentir lo frío de la muerte. Pero todavía logré reaccionar. Le dije a Dios que si Él tenía una solución para mí, que por favor me ayudara. Que por favor hiciera un milagro en mi vida. Ven a mi encuentro porque yo te necesito. Y en aquel momento, en medio de su desesperada vida. Cuando yo sentí una mano muy fuerte. Yo pensé que era alguien, literalmente un hombre de carne y hueso. Y me dijo, yo te andaba a buscar. Dios, de manera milagrosa, había comenzado a responder el clamor de Mario. Y empezó a hablar ese personaje conmigo. Y yo sentía un amor tan especial, un abrazo tan lindo. Y me quedé así, estancado. Ese personaje llegó, me abrazó. Y en ese momento, fue cuando yo tuve un encuentro personal con Jesucristo. Y entre lágrimas, y movido por la experiencia que atravesaba. Mario comenzó a aclamar a Dios diciendo. Ayúdame, échame una manita, Señor. Ayúdame, échame una manita, Señor. Yo quiero estar con mi familia. Yo ya no quiero ser el paisa, yo quiero ser tu siervo. Yo te entrego mi vida, te la entrego toda. Si en algo te sirvo, cámbiame. Ayúdame. Quiero ser una persona nueva. Quiero ser una persona diferente. Quiero vivir una vida en paz contigo. Y yo le dije al Señor, yo te abro mi corazón. Te recibo con todo mi corazón. Y yo no sé qué vas a hacer conmigo, pero yo te entrego mi vida. El personaje se fue y me dijo unas palabras. Te va a costar caminar. De aquí en adelante. Pero yo te ayudo. Te va a costar caminar, pero yo te ayudo. Te va a costar mucho. Te va a costar mucho, pero yo te ayudo. Pero yo te voy a ayudar. Ese fue el momento más lindo de mi vida. Encontré el amor que nunca había encontrado en nadie. Desde aquel momento, Dios comenzó un proceso de cambios en la vida de Mario. Especialmente cuando tuvo que confrontar a Milena y decirle. Perdóname por haberte tratado mal. A mi hijo, perdóname. Ahora yo estoy contigo. Ahora yo te cuido. Ahora yo soy tu papá, yo soy tu esposa. Ahora yo puedo darte lo que no te di durante esos años. Cuando recuerdo de aquellas situaciones, se me caen las lágrimas. Él me había dicho de que ya no iba a ser igual. Y de que vamos a buscar a Dios. Y su cambio se hizo evidente cuando efectivamente al paso del tiempo. Ya no me pegaba. Ya no lastimaba a mi nene, que lo lastimaba mucho. Ya no me ofendía con sus palabras. Llegó una felicidad muy grande a mi corazón. Porque ahí sí le creí. Ya no hay gritos. Ya no hay abusos. Ya no hay maltrato físico. Ya no. Aquel niño que huía de mí cuando yo llegaba a casa, ahora se acercaba a mí. Y de la terrible adicción al alcohol que a Mario lo esclavizaba, hoy tampoco quedan rastros. Ahora cuando yo recuerdo y siento el olor del alcohol y siento el humo de la marihuana que alguien lo está fumando por ahí donde yo paso, yo siento una repugnancia por eso. Ya no lo deseo. Mario reconoce que solo el poder de Dios pudo transformarlo. Por mucho que haga, yo siento que no le puedo pagar a Dios lo que ha hecho conmigo. Jesús ha hecho unas obras maravillosas conmigo. Que cada vez que yo me miro al espejo no me miro ni siquiera un pelo de lo que era el borracho, el alcohólico de antes. Ahora yo me siento muy agradecida con Dios. Las vidas de Mario y Melena evidencian hoy el poder transformador de Dios, de que con Él se puede escribir una nueva historia de vida. Si aún no conoces a Jesús y quieres empezar una relación con Él, encuéntralo en www.contagiodefe.org. Hola.